Notación científica Simplifica la siguiente expresión Podemos apoyarnos en la notación científica para simplificar expresiones de este tipo Lo primero que hacemos es transformar cada uno de los números a su notación científica Nuestro primer término Recorremos el punto a manera de que nos quede un número entre 0 y 9 Y contamos los lugares recorridos, que en este caso son 4 lugares hacia la derecha Entonces nos queda el número 3.57 por 10 a la menos 4 Lo mismo hacemos con el 8000, recorriendo el punto 5 lugares hacia la izquierda Quedándonos el número 8 por 10 al exponente 5 Igual con los dos números del denominador Quedando 1.5 por 10 al exponente 6 Y 5.2 por 10 al exponente menos 7 Después separamos los números decimales De los números 10 con exponente Quedándonos 3.57 por 8 sobre 1.5 por 5.2 Y esto nos da igual a 3.661 En el lado de los números del denominador En el lado de los 10 nos queda 10 al exponente menos 4 por 10 al exponente 5 Todo esto sobre 10 al exponente 6 por 10 al exponente menos 7 En la parte de arriba, por reglas de los exponentes 10 al exponente menos 4 por 10 al exponente 5 Nos queda 10 al exponente menos 4 más 5 Que es igual a 10 al exponente 1 En el denominador, 10 al exponente 6 por 10 al exponente menos 7 Es igual a 10 al exponente 6 menos 7 Que es igual a 10 al exponente menos 1 Entonces nos queda 10 sobre 10 al exponente menos 1 Volvemos a aplicar regla de exponentes Y nos queda 10 al exponente 1 menos menos 1 Es decir, 10 al exponente 1 más 1 Que es igual a 10 al exponente 2 Por último multiplicamos el número decimal Y el número 10 al exponente que nos quedó Quedándonos la notación científica 3.661 por 10 al exponente 2 Y la notación científica 3.661 por 10 al exponente del álbum ¿Dropos la notación científica 3.662 por 10 al exponente del álbum? El número 6